Nadie habla. Esto parece un velorio. En lo personal no tengo mucho que decir. Yo estoy preocupada por Dulce María. ¿Por qué? Te has puesto a pensar en lo que dirá cuando se entere del traslado de la hermana Cecilia. Ya lo había pensado. Bueno, sí, soy yo madre superiora. ¿Cómo? ¿Que la niña se escapó del colegio? ¡Papito, papito! Acaba de llegar Dulce María. Nosotros la llevaremos de regreso. No me la quiten, papito. No me la quiten, por favor. ¿Qué ocurre, hija? Si quieres, no vuelvo a hablarle. Pero, por favor, no me la quites. Chiquita, yo... No hiciste que la corrieran. No, ¿cómo crees que yo hubiera sido capaz de algo tan cruel e injusto? Yo sé que tú fuiste. La madre superiora es quien manda en el colegio. Y ella fue quien tomó la determinación. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me la quitan? Chiquita se llevó a mi mamita. ¿Por qué ahora me quitan ustedes a Cecilia? ¿Por qué? Cálmate, mi amor. Cálmate. Si pudiéramos explicarte ciertas cosas, pequeña. Esto no es un capricho. Todos te queremos tanto que aunque la hermana Cecilia te falte... ¿No era suficiente con que me faltara mi mamá? ¿Por qué también ella? ¿Por qué? Mi amor, debes entender una cosa. Primero, que nadie la está echando como tú dices. Una cosa es expulsar. Y otra, muy distinta, trasladar. Exactamente. Imagínate que existe una gran fábrica de dulces. Y a un empleado lo pasan de la sección de caramelos a la de chocolates. Pero el colegio no es una fábrica de chocolates. La hermana Cecilia no va a ir de una sección a otra. A ella la llevan a otro colegio. De acuerdo. Pero no la echan. La trasladan. Eso marca una diferencia. Es lo mismo. No la volvería a ver. ¿Y qué voy a hacer sin ella? Harás lo mismo que tus compañeritas, hija. Acostumbrarte a la nueva maestra. ¡Nunca! ¡Nunca! Yo me acostumbraría a otra maestra que no sea Cecilia. ¡Nunca! ¡Nunca! Ángeles, querubinas. ¿Cuántas carreras para un solo día? ¿Y ahora qué pasa, Fortunata? ¿Qué qué pasa? ¡Todo pasa! ¿Sabes qué ha hecho Dulce María en cuanto se enteró que te trasladarán? Se escapó a su casa. ¿Qué dices? Me imagino que el padre y la tía ya la traerán de regreso. Ay, vamos, por ahí hubieras empezado. ¿Me das cada susto? Sí. Mismos que... que ya no te daré. Es imprescindible que te vayas. Sí. La madre superior así lo ha resuelto. Mire, la próxima semana. Me trasladan al colegio de las madres adoratrices. Es bien bonito ese colegio. Sí, pero no será este. Estoy tan enojada. ¿Por qué siempre tienen que ocurrirse las ideas a la madre superiora? A ver, ¿por qué? No, Fortunata. Haces mal en cuestionar la decisión de la superiora. Además, no solamente ha sido decisión de ella. Sí, ¿y tú? ¿Y de quién más? Mía. Esta decisión también la he tomado yo. Ya, Dulce María. Deja de llorar. Una maestra es igual a otra maestra. Así que usted, jovencita, irá conmigo y en este preciso momento a su colegio. Pero, papá. Ya sé que quieres mucho a la hermana Cecilia. Ya sé que te duele lo que está pasando. Ya sé todo lo que quieras. Pero de que te regreso, te regreso. Señor, no sería conveniente... Tú también, Silvestre. Ya llegó el momento de que la disciplina en esta casa se respete. Yo llevaré a la niña al colegio. ¿No puede conocer la teabrucosa? No. Porfis. Está bien. Está bien. A fin de cuentas, aquí siempre se hace lo que tú dices. Eso no es cierto. Si hiciera lo que yo quiero, me traería una sacia en la casa. Ahora hablas como si la hermana fuera una muñeca que puedes poner junto a las otras. No, papito. Si yo quiero traer a vivir a Cecilia a la casa, no es para tenerla junto a mis muñecas. Ah, ¿no? ¿Y entonces? Si la quiero aquí es para que se case contigo, para que sea mi mamá. Pero, Dulce María. Sí, papito. ¿Te imaginas tu casado con la mala Cecilia? Ahora puedo ser feliz porque los dos dijeron sí. Tú la quieres y ella a ti y por eso los dos dijeron sí. Todo el que antes soñé hoy se ha vuelto realidad y ya no me separaré de papá y de mi nueva mamá. Ahora puedo ser feliz porque los dos dijeron sí. Tú la quieres y ella a ti y por eso los dos dijeron sí. Ahora puedo ser feliz porque los dos dijeron sí. Por eso los dos dijeron sí. y se iban de luna de miel. ¿A dónde nos vamos a ir en este mismo momento? Es al colegio. Vamos. Tú quieres poner tierra de por medio entre el viudo y tú, ¿verdad? Por favor, Fortunata. Déjame ordenar mis pensamientos. ¿Me vas a dejar con cargo de conciencia? Ten la seguridad de que en cuanto me vaya muchas conciencias quedarán en paz comenzando por la mía. Pero Cecilia, la idea de dolor de estómago... Las cosas ocurrieron según la voluntad del señor. Entonces, bendita sea su santa voluntad. Tú te conformarás, pero yo no. ¿Qué remordimiento? ¿Qué remordimiento, Dios mío? Madre superiora, si usted considera que mi hija merece algún castigo por lo que hizo, le ruego que se lo aplique. Pero, Luciano, no se preocupe, señor Larios. Aquí nadie tiene privilegios, pero por razones obvias, lo mejor será que nos olvidemos del incidente ocurrido esta noche. Ha de ser la hermanita Cecilia. Ha de ser ella. ¡Adelante! ¿Me mandó a llamar, madre superiora? Hermana, lleve a la niña a su dormitorio. Muy bien. Vamos, Dulce María. Hasta luego, Tio Chis. Que duermos bien, papito. ¿Cuándo se efectuará el traslado de la hermana Cecilia? En unos días le ordené que su contacto con las niñas se refiera únicamente en las horas de clase. Ellas se quieren y sufrirán. Tal vez, pero de esa manera evitaremos males mayores. yo estoy aturdido, confuso. Me siento responsable de algo injusto y superior a mis fuerzas. Eso, señor Añez. Hay que dejárselo al gran maestro que es el tiempo. Con el tiempo todos olvidamos todo. Sí, madre, pero ¿cuánto costó? Entonces, ¿por qué no vino a acostarme a Ceci? Tan inservible eso hoy. No, pero como siempre me acosté a ella y hoy no. ¿Por qué? Tú a dormir que ya es muy tarde. ¿No la dejaron venir? Shhh, ya. Duérmete. Te pregunto por mí. ¿Tú qué crees? ¿Y qué le dijiste? No mucho, que era muy tarde y que ella se durmiera. Será muy duro lo que me pasará a partir de mañana. ¿Qué? Que Dulcemonía sea solamente una luna más. Que no podamos vernos ni hablarnos fuera del salón. A mí se me ocurre algo. Dandy las verá si se comunican. Mira, voy a... No, Fortunata, yo no escucharé tus consejos. No. Cuando mucho, solo podré ir a darle un beso a la niña cuando esté dormida. Lo bueno es que ya me conocé y sabe que no tiene que hacer ruido. Adiós, señor búho. Oye, están calientitas. Ya sabes lo que pasó, ¿verdad, mamá? Van a trasplantar a la hermana Cecilia. A trasladar. Bueno, eso. Mamita, yo sé que quiero mucho a ti, a la tía Pelucas, pero si sepas así, voy a sentirme muy sola. ¿Por qué la echan? Es una decisión de las personas mayores y tú no debes poner objeción en ella. Y no podías pedirle adiosito. Digo, ¿tú que estás más cerca de Dios que yo? ¿Qué sé si se quedé? Nadie. Nadie está más cerca de Dios que un niño. Pero si tú se lo pidieras que la manita se quedara, a ti te haría más caso que a mí. por favor, mamita, pídselo. Le suplico con todo el alma. Sí, hija, se lo pediré. ¿Y sabes por qué? Por ti. Diosito querido de mi corazón, mi mamá te va a pedir un favorcísimo, favorcísimo. ¿No vayas a decirle que no, eh? lo que conste. Por lo tanto, si nosotros usamos correctamente la letra S, ¿cómo escribiríamos la frase ese oso sea sea? Vamos, escríbanla. trabaje alumna, Darius. Trabaje. Ve a comer, Dario. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.